Los 5 ríos más contaminados del mundo Hola, hola, hola Muy buenas a todos, amigas y amigos de YouTube ¿Cómo andan? Espero que estén de puta madre Y como ya saben, soy yo, el Brian Pero bueno, mis niños Estaba pensando en hacer un video de curiosidades Cuando, de la nada Comienzo a hacer un clima de mierda acá en Bogotá No se dejen engañar del fondo Está haciendo culo de frío Está haciendo más frío que culo de pingüino Es que es más, amerita, amerita el gorro de la virginidad Pero bueno, ya que tenemos el gorro de la virginidad Y les comenté un poquito de mi día Vámonos con el top Número 5 Río Yangtzei, China Se trata del tercer río más largo del mundo Atravesando China durante casi 4.000 kilómetros A su paso se ha creado la central eléctrica más grande del mundo Poniendo en peligro numerosas especies Según la organización ecológica WWF El río recibe cada año 14.200 toneladas de agua contaminada Y no solo de eso Podemos ver que el río está hecho mierda Literalmente la mierda No es tan color mierda como esa mierda Número 4 Río Nilo El mayor río de África Y hasta hace poco considerado También el mayor del mundo Llega a recorrer 7 países Y 6.700 kilómetros Según estudios Cerca de 300 millones de toneladas De residuos orgánicos e industriales Procedentes de industrias Hospitales y hoteles Han provocado que numerosas especies de peces Se hayan extinguido Número 3 Río Danubio, Europa El río que cruza Europa Central Era conocido hace años Como el río azul Sin embargo Ahora es uno de los ríos más contaminados del planeta En Alemania y Austria Se han instalado plantas de producción de plásticos Que actualmente están aportando numerosos químicos Otra de las causas de la rápida contaminación Es el aumento del transporte fluvial Que incluso en los próximos años Se espera que se duplique Indita Indita No sé Me voy a la mierda con todo esto Y eso que solo vamos en el número 3 Número 2 Río Salguén, Asia Situado Situado al este del Tíbet En el sudeste asiático Ha llegado a ser considerado el río más contaminado del mundo Aunque hace unos años el río era limpio La nueva industria de la zona ha aumentado los niveles de cadmio, cobre, plomo, mercurio y zinc Número 1 Río Ganges, Laín Este río proporciona agua a nada más y nada menos que 400 millones de personas Nace en el Himalaya y abastece a casi la mitad Escuchen bien A casi la mitad de la India Y la India no es un país chiquitico Cada 12 años unos 100 millones de hindúes realizan una peregrinación hasta sus aguas Donde buscan purificar sus pecados Pero yo no entiendo que mierda están intentando purificar si el río está jodidamente hecho mierda Y la gente se mete, lo más trágico es que la gente se mete por cuestiones de religión Cuando salgan van a salir más jodidos que cuando entraron Pero bueno, en estas peregrinaciones la contaminación aumenta de forma considerable Aunque también hay que destacar que reciben los desechos de numerosas industrias de papel o cuero Aunque en ocasiones se ha intentado limpiar y el resultado ha sido un fracaso Pues hombre, ¿cómo no va a ser un fracaso? Si, si, si Cada vez llega más gente Llegan más hindúes Que esa gente ni se baña No me entiendan Tampoco hasta allá, ¿eh? Pero, pero ¿cómo piensan? Si aparte tienen industrias de papel y cuero Que es que el cuero es uno de los que más contaminan Aparte el río está hecho mierda O sea, no sé ni por dónde empezar Si yo estuviera ahí para limpiarlo No sé ni por dónde empezar Porque está hecho mierda Si el video les gustó Si el video les dejo una enseñanza Si les dejo un aporte O si los, si les cause una sonrisa No olviden dejar su like Compártanlo con sus amigos Y si no están suscritos al canal Los invito a que se suscriban Si quieren dejar sus opiniones Lo pueden hacer en la cajita de comentarios Que me ayudaría bastante Sin más, mis niños Ya no les cago más el palo Espero que estén de puta madre Bye